El mandamiento antiguo era, ama a quien te ama, ama a tu amigo, a tu prójimo, aquel que es más cercano a ti y odia al que te hace mal, a tu enemigo. Jesús entiende, obviamente como Él es el amor, que eso es equivocado. Que el amor es total, amar siempre, amar al amigo y al enemigo y amarlo transformándolo en amigo. Porque cuando se ama el corazón se ensancha y todos los seres humanos, buenos y malos, es decir, quien me hace bien y quien está equivocado, caben en mi corazón. El amor es la regla universal para la felicidad. Quien ama es feliz, quien está seleccionando a quien ama y a quien no, es una persona con muchos conflictos, con muchos tropiezos y sin la libertad y la sencillez de los niños para volar, para poder crear, para soñar, para ser feliz. Señor, enséñanos a amar como tú amas. Que este amor sea totalitario, que no venga motivado solo por el bien o el mal que recibimos, sino que brote de la generosidad de nuestro corazón habitado por ti. Bendícenos hoy y capacítanos para amar como tú lo hiciste, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.